¡Mobre Santidad! ¡Mobre Santidad! ¡Mobre Santidad! ¡Mobre Santidad! Hay algo que cita Santiago, muy importante, que es importante tocar en el tema de la liberación. Mire, la Biblia dice, Someteo pues a Dios, resistí al diablo y de vosotros irá. Lo primero, la primera parte que tiene que ver con la liberación, no tiene que ver ni con oración, no tiene que ver con ayuno, tiene que ver con sometimiento. Porque hay espíritus que no se van, porque hay personas que tienen vidas, doble vida y vidas que no están sujetas a Dios. Entonces quieren estar reprendiendo, pero no tienen la moral espiritual para poder reprender a un demonio. Por eso el demonio a veces le echa en cara, mira, tú no me puedes reprender porque tu vida no es correcta. O sea, hay personas que oran mucho, que ayunan mucho, pero entonces tienen una vida que el enemigo no le puede obedecer porque no tienen una vida correcta. Claro, el sometimiento a Dios es lo principal, porque hay dos reinos. Está el reino de Dios y está el reino de Satanás. Amén. Cuando tú no perteneces a un reino, perteneces a otro. Entonces si tú no vives una vida sometido a Dios, tú no perteneces al reino de Dios. Así es. Y tú perteneces al reino de la tiniebla. Entonces si tú perteneces al reino de la tiniebla, tú no puedes pretender que la tiniebla se sujeten a ti. Porque las tinieblas y los demonios se sujeten únicamente a aquellos que están sometidos a Dios. Esta es una cita épica, fundamental. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él de vosotros irá. No olviden compartir el video, por favor. Vamos a tomar en consideración una historia bíblica. En el libro de Mateo, capítulo 17, versículo 14. Recuerden que estamos hablando de cómo echar fuera un demonio, un espíritu inmundo, un espíritu malo, un diablo, una maestresa, como usted le quiera llamar. Cómo expulsarlo de un cuerpo. Dice Mateo, capítulo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo. Oh, generación incrédula y perversa. Hasta cuándo he de estar con vosotros. Hasta cuándo os he de soportar. Traedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio. Gente que dicen que los demonios no se reprenden, que el diablo no se reprende. Aquí de forma literal, de forma textual, nos dice. Y reprendió Jesús al demonio. Búsquelo en su Biblia. En Mateo 17, 18. El cual salió del muchacho. Y este quedó sano. Desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús. Aparte, dijeron. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo. Por vuestra poca fe. Porque decía el testigo. Que si tuvierais fe. Como un grano de mostaza. Diréis a este monte. Pásate de aquí allá. Y se pasará. Y nada. Os. Será. Imposible. Pero este género. No sale sino con oración y ayuno. Esta historia que acabamos de leer. Es una historia bastante importante. Y que derrumba muchos argumentos. Del cristianismo moderno hoy en día. Porque hay iglesias evangélicas. Pentecostales. Que no creen en la manifestación de los demonios en los cuerpos. Ellos no creen que una persona endemoniada puede caer, estar en un culto y caer por el suelo y ranearse. Y se le acuña a esto que problemas psicológicos y cosas naturales y muy humanas. Porque cierto sector de la iglesia ha perdido el contacto con el mundo espiritual. Así es. Y niega lo que desconoce o lo que no maneja. Así es. Y a veces con mucha teología y mucho estudio se quieren desvirtuar o negar cosas tan básicas como que un demonio puede poseer el cuerpo de una persona y dominarlo. Que es lo que vemos aquí en este pasaje bíblico. Y los espíritus no salen en rayo X. No. O sea, no salen en estudio. O sea, como que es algo a tratar médicamente. La liberación es algo espiritual. Lo primero es que la persona, para ser poseída por un espíritu, tiene que tener una puerta abierta que le da acceso. O sea, los espíritus no tienen. Y esa puerta es no tener a Dios. Porque él no tiene a Dios, está endemoniado. Tiene un demonio, un diablo. Es verdad, Frank. Si usted no tiene a Dios, tiene a Dios. Es una puerta. Es una puerta. Realmente, miren, esa historia que nosotros ahí acabamos de leer. Es una historia muy importante. Hay algo aquí que me impresiona mucho. Dice que cuando Jesús desciende. ¿Dónde estaba Jesús? En el monte de la transfiguración. Allí estaba Pedro, Jacobo y Juan. Cuando él está aquí, en el monte de la transfiguración. Y él desciende. Dice que hay un gentío. ¿Qué está haciendo este gentío? Este gentío se está tirando un espectáculo. Porque hay un show. Cuando Jesús baja del monte de la transfiguración. Hermano, lo que hay es un show. Hay un espectáculo. ¿Por qué? Porque este hombre trajo a sus hijos delante de sus discípulos. Nueve discípulos. Los discípulos que se quedaron abajo. Nueve. Diciendo, esta gente tiene autoridad. ¿Pero qué pasa? Parece que esta gente hicieron de todo. Y no pudieron. No pudieron. Marco. Mateo no lo dice. Pero Marco se va un poquito más profundo. Porque en Marco, usted ve que el hombre, Jesús le pregunta. No, él le dice a Jesús. Yo creo. Pero ayuda mi incredulidad. ¿Por qué tú crees que él le dijo ayuda mi incredulidad? Porque él a ver tanto show y tanto espectáculo. Ya le estaba increduloso. Ya estaba perdiendo la fe. Porque yo perdí mi tiempo. Claro. Porque cuando él llevó a sus discípulos. Él tenía una certeza de que los discípulos iban a echar fuera el demonio. Yo me imagino que se cansaron de orar. Se desgavillaron. En el nombre de Jesús. Etcétera. Bueno, hicieron lo que ellos pudieron dentro de su conocimiento. Y no pudieron echar el espíritu fuera. Cuando llega Jesús. Jesús le pregunta. ¿Desde qué tiempo él está así? Y le responde. De este niño. O sea. Que desde este niño. Una persona puede estar endemoniada. Influenciada. Sí. Dice que ese espíritu lo tomaba y lo echaba en el fuego. Y lo echaba en el agua. Quédeme de entender. ¿Qué espíritu había? Y había un espíritu de muerte. Porque obviamente ese espíritu lo quería matar. Un espíritu que intentaba matarlo. Y hay gente que tiene un espíritu de muerte similar. Quizás con algunas variaciones. Porque hay gente que le da para ellos suicidarse. Yo he visto personas. Cortarse la vena. Claro. Que han querido tirarse delante de una patana. Para que lo choque. Cortarse la vena. Aholcarse. De hecho. Yo creo que hasta cierto punto. La depresión. Que lleva al suicidio. Podiese ser un demonio. Un espíritu inmundo. Es algo espiritual. Es algo espiritual. Este muchacho. No sé si el padre de este muchacho. Había ido a tratarlo de curanderos. Hechiceros. Sabios. Donde médicos. Pero tú dijiste algo al inicio. Y es que los demonios no salen en rayo X. No. No. Un demonio no. No se va con un psicólogo. Con un psiquiatra. Con una terapia. No. Un demonio se va con una persona ungida. Que tiene autoridad de Dios. Este hombre como vio que los discípulos. Estos nueve discípulos. Andaban con Jesús. Él pudo deducir que estos discípulos. Tenían autoridad y dijo bueno. Vamos a traérselo. Y ellos lo van a echar fuera. Y los discípulos intentaron de todo. Pero no pudieron expulsar al demonio. Del cuerpo de este muchacho. Yo creo que esos discípulos. Lo que hicieron fue un show. ¿Por qué? Porque Jesús los reprendió. Y Jesús no andaba reprendiendo por reprender. No. Él dijo. Oh generación. Incrédula. Incrédula. Hasta cuando os de soportar. Lo primero que Jesús está reconociendo. En sus discípulos. Es una falta de fe. Porque cuando se habla de incredulidad. Se está hablando de personas que no creen. Y quizás por algo Jesús no subió con ellos al monte. Fíjate. Que ahí estaba. Lo que Jesús siempre introducía en sus oraciones. Lo que fueron a la casa de Jairo. Pedro. Acobo. Y Juan. Y en el monte de la transfiguración. Ellos se quedaron abajo. Jesús. Quizás no subió con ellos al monte. Porque no tenían quizás la suficiente fe. Porque cuando baja del monte. Los reprende. Oh generación. Incrédula. Hasta cuando he de estar con vosotros. Es decir. Ustedes no han aprendido de mí. Amén. Mira. La Biblia dice ahí. Jesús le dice. Cuando ellos preguntan. El por qué y el motivo. Ellos no pudieron echar este espíritu fuera. Jesús le dice. Que por vuestra poca fe. Y más para abajo le dice. Este género. No sale. Si no es con ayuno y oración. Yo le voy a decir algo. Que quizás usted no ha escuchado. Quizás lo ha escuchado. Pero Jesús no estaba hablando del espíritu. Jesús estaba hablando de la incredulidad. ¿Por qué? Porque tú no oras. Oye. Es algo que va a ser un poquito contradictorio. A lo que se te ha enseñado. Tú no oras. Para que tú echar fuera un demonio. O ayuna. Tú oras para que Dios aumente tu fe. Porque hay personas. Que con. Oye. Con la fe. Si no están en pecado. Aunque no ayuden. Y aunque no hayan tenido. Esas largas horas de oración. Pero tienen la fe suficiente. Pueden echar fuera un espíritu. Algo que tú decías al principio. Que entra en contradicción. Con la vida de muchas personas. Que aparentemente se sometan a Dios. Pero no echan fuera demonios. Hay buenos siervos de Dios. Que están viendo este video. Y dicen. Oye. Pero. Yo me someto a Dios. Yo temo a Dios. Ando de forma correcta. Y por qué yo no puedo echar un demonio. Vemos que Jesús le dice acá. Primero le dice por. La incredulidad. Le habla de su incredulidad. Y segundo. Le habla. De la oración y el ayuno. Exacto. Entonces son cosas muy fundamentales. A la hora de la guerra espiritual. Una persona puede tener. Una vida correcta. Pero si no tiene fe. En el plano de la guerra. Será derrotado por los demonios. Amén. Así es. Porque el diablo siempre te tienta por ahí. Para hacerte dudar. De la palabra que Dios te ha dado. Fíjate que el apóstol Pablo. Fija la fe como un escudo. Sí. El escudo de la fe. Es lo que te cubre. Entonces claro. Te cubre y te protege. ¿Por qué? Porque el diablo te manda a dardos. Si tú no tienes fe. Eso dardo penetra. Los demonios a veces te enfrentan. Yo he visto demonios. Que enfrentan a uno. Tú no tienes autoridad. Tú no puedes echar afuera. Y si tú no tienes una fe firme. Tú crees esos dardos. Y eres derrotado. Exactamente. Padre de mentira. Claro. Hay veces. Que un demonio te dice. Tú no tienes la autoridad. Y hay personas que se creen. Que no tienes la autoridad. Pero el espíritu vence su fe. Entonces lo deshabilita. Lo deshabilita. Esa persona pierde la fe. Pierde la autoridad. Para echar fuera ese espíritu. Ahora no tiene la autoridad. Claro que sí. La tiene. Pero entonces los espíritus son mentirosos. Y hay que tener cuenta con eso. Claro. Entonces. La fe juega un papel muy fundamental. Hay gente que dice. Me someto a Dios. Ando de manera correcta. Pero qué pasa. Que en la guerra espiritual no tengo victoria. Tienes que tratar de alimentar más tu fe. De creer más a Dios. Porque hay creyentes que creen más al diablo. Que a Dios. Así es. Le prestan más oído. A las ministraciones de Satanás. Que a las ministraciones de Dios. Y en ese tenor. Dios se pasa muchísimo tiempo. Diciéndole. Tú eres mi hijo. Yo estoy contigo. Yo te amo. Y en un momento. Satanás administra algo contrario. Y ellos permiten que. Un dardo de Satanás. Derribe. Toda la palabra. Y toda la promesa. Que Dios ha sembrado en su vida. Así es. La guerra espiritual. No es para incrédulos. La guerra espiritual. Es para gente de fe. Porque en el plano de la guerra espiritual. El diablo. Los demonios. Van a atentar contra tu fe. Y si tú no tienes una fe firme. Vas a ser derrotado. Aún teniendo la autoridad. De parte de Dios. Pero. No es solo tener la autoridad. Hay que creer. En esa autoridad. Y tener confianza. Porque de nada te vale a ti. Tener la mejor armamento. En una guerra. Si tú no confías en tus armamentos. Y si tú no sabes utilizar. El armamento que tienes. Fíjate algo Neudí. El que ora. El que ayuna. Todo lo cree. El que ora. El que ayuna. Todo lo cree. Cuando tú ves una persona. Que está desconectado. No tiene fe. Porque le es difícil. Es difícil creer. Porque. Por la desconexión. Que tiene esa persona. Cuando tú ves una persona. Que está fuerte de ayuno. Que está fuerte de oración. Barón. Vamos a hacer este proyecto. Vamos a hacer esto. Esa persona está dudando. Porque está desconectado de la fuente. No. Hay gente. He conocido personas. Que. A veces son flojos. La oración y el ayuno. Pero. En el área de la fe. Son fuertes. Yo he visto gente. A una persona. Son impías. Que dicen. Esta es mi fe. Y la sostienen. Y Dios. Porque la fe. Tiene que ver. Como con una convicción interna. De tú creer algo. La gente que no tiene fe. Son personas. Débiles. De mentes. Gente que son movidas. Por las situaciones. Por los comentarios. El hombre de fe. De convicción firme. Dios lo va a hacer. Y se mantiene. Dios lo va a hacer. El demonio. Tú te vas. Y demonio. Tú te vas. Tú puedes rugir. Puedes alzarte. Puedes decirme lo que tú quieras. Pero tú te vas. Aneudi. En la biblia. Hay varias manifestaciones. Donde Jesús reprende. Ciertos espíritus. Fíjate. Yo digo que. El 70% De las enfermedades. Muchas son producidos por espíritu. Si tú te fijas en la biblia. Déjame dejar esto claro. Desde mi punto de vista. Hay tres cosas que provocan enfermedades. Tres causas. Pueden haber hasta más. Tres causas. Hay enfermedades que son naturales. Ya sean congénitas. Heredadas. Desde los padres. ¿Verdad? Que se desarrollan por tal o cual razón. Exacto. Hay enfermedades que son provocadas por malos hábitos alimenticios. Y por consumo de sustancias que dañan. Usted bebe muchos refrescos. Sabe que eso. Le va a pasar factura y va a tener problemas en los riñones. Usted consume mucha grasa. Come con mucha grasa. Eso le va a pasar factura y va a tener problemas en el corazón. O en las articulaciones. Presión alta. Presión baja. Y así sucesivamente. Usted fuma o está cerca de personas que fuma. Va a tener problemas en los riñones. Son enfermedades que usted se las provocó. O de forma consciente o inconsciente. Ya dije dos. Tres. Hay enfermedades que son los demonios. Que son espirituales. Claro. Hay enfermedades que su sanidad debe de traer. Viene de una liberación. Porque hay demonios que entran en el cuerpo de la persona y lo enferman. Y Jesús. En la Biblia vemos muchos casos. En lo que. Habían personas que. Por ejemplo. La fiebre de la suegra de Pedro. Era un demonio. Porque dice el texto que Jesús la reprendió. Y la fiebre le dejó. El sordo mudo. Dice que Jesús. Dijo que es fantástico. Se libre. Y ese espíritu salió. Y el niño mudo habló. Habló. Y escuchó. Entonces por último. Hay enfermedades que la provoca Dios. Dios mismo. Y vemos un ejemplo rápido en la Biblia. El ejemplo de Pablo. Pablo tenía una enfermedad en los ojos. Y le oró a Dios. Dios dijo no. Va a tener mi gracia. Porque mi poder. Esa enfermedad venía de Dios. Para como suprimir el orgullo de Pablo. Para que él no se creyera en la última Coca-Cola del desierto. Y eso lo he visto. Porque hay mucha gente que dio los postres en cama. Para salvarlo. Dios trae una enfermedad sobre ellos. Porque de otra forma. No se acercarían a Dios. No buscarían de Dios. Entonces hay que tener claro esto. Enfermedades que son congénites. Hereditarias. Enfermedades que son. Por hábitos. Malos hábitos alimenticios. El consumo de sustancias ilícitas. Enfermedades que son por los demonios. Que vienen. Y como en el caso de la historia bíblica. De la historia bíblica. Te quitan la capacidad del audio. De hablar. Muchísimas enfermedades. Y influyen en las actitudes también. Porque si usted mira. El endemoniado de Gadara. Dice que estaba desnudo. O sea. Este espíritu provocaba que él se quitara la ropa. Sí, claro. Si estuviese desnudo. Se quitaba el juicio. Hay iglesias que hay mucha gente endemoniada. Porque hay iglesias que uno va. Y uno ve a las mujeres con unos pedacitos de tela. Yo digo. Son influencias. Pero le da frío en todo el cuerpo. Menos en la pierna. Yo visto cielo así. Y que con un frío. La piel no tiene frío. No tiene frío. Yo digo. A un demonio que le calienta la pierna. No tiene frío. Si se está recogiendo la vestidura. Es porque hay un espíritu ahí. Porque tiene que haber. Tiene que haber un espíritu raro. Porque no puede ser que usted tenga frío en todo el cuerpo. En los brazos. En la cabeza. Y en la pierna no tenga frío. En el próximo video. Vamos a tocar. ¿Por qué muchos cristianos? A la hora de una ministra de liberación. Que hay un endemoniado. Que tú lo vayas. Vamos a hablar de cristianos endemoniados. Pero ahora estamos hablando. Es un tema interesante. Ahora estamos hablando de cómo. Echar fuera demonios. Enumeramos. Varios factores que son importantes. Ya vamos a terminar. Varios factores. Factores que son importantes. Para echar fuera un demonio. El primero que enumeró nuestro hermano Franklin. Fue el sometimiento a Dios. Segundo la fe. Y luego dijimos. Ayuno y oración. Entonces hay otro punto. Y es el nombre de Jesús. Amén. Que es un nombre. Sobre todo nombre. No es que todo el mundo. Va a echar demonios fuera. En el nombre de Jesús. Porque vemos una historia bíblica. De los hijos de Seba. Que fueron en el nombre de Jesús. El que predica Pablo. Pero ellos no tenían ninguna conexión con Jesús. No tenían ese acceso. Y los demonios dijeron. Ustedes pueden usar el nombre de él. Pero ustedes no han sido enviados por él. No lo conocemos. No lo conocemos. Y sabes. Pero el nombre de Jesús. Es un nombre. Que en los labios de una persona ungida. De una persona que anda en fe. Que se somete a Dios. Que or y ayuna. Pone los demonios a temblar. Porque es un nombre. Sobre todo nombre. No vaya echado. Esto fue un demonio. Fuera en el nombre de Franklin. ¿Quién es Franklin? Fuera en el nombre del pastor. ¿Quién es el pastor? Pero cuando un ungido dice en el nombre de Jesús. El demonio tiene que temblar. ¿Ya terminamos? Franklin. Sí. Vamos a continuar luego con la segunda parte de este mismo video. Porque hay mucho contenido que hablar. Bendiciones. Suscríbanse al canal de mi hermano Neudi. Jóvenes de Santidad. Suscríbanse a mi canal. Ministerio Franklin Castillo. Bendiciones. Y gracias por escucharnos. Si esto ha sido de bendición. Compártelo con alguien más. Comparte el video. Porque hay que ir evangélicos que no lo dan compartir. Comparte el video. No se acome solo. O sea, peledeíta. Comparte el video. Bendiciones. Dios te bendiga. Sí. A ti. A ti que no te has suscrito a nuestro canal Jóvenes en Santidad. Te invito a que vayas y te suscribas. Y claro. Le des a la campanita de notificaciones. Para que desde que se suba un video. Puedas verlo. Y claro. Si te gustó el video. No olvides comentarlo. Y compartirlo. Dios te bendiga.